¿Qué es la Comitiva de la Sala? No es fácil entrevistar. Pero trata de hacerlo un poquito más lento, a ver si lo dijieron. ¿Tu éxito tiene que ver un poco con el Sistema Barosal o tiene que ver un poco con la Comitiva dentro del Sistema Rigorado? No, tiene que ver con el Sistema Barosal. Ok, déjame redondear la pregunta porque es un poco íntimo. El éxito que tú has tenido, que creo que también se ha extendido no solamente aquí en Venezuela, ¿tiene un poco que ver con todo el pedazo mío o tiene que ver un poco con la serenidad? Con la serenidad. Tiene más que ver con la serenidad porque la pedazo mío tiene un problema grave, que es que no hay constancia. Yo quisiera que esto fuera más informal, pero yo te voy a dar a leer la pregunta. Ajá. A ver si... Sí, está la buena buena. Igual. No, no, no. No, 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 no. Sí.